Además del proyecto de cambio radical que busca castigar el narcomenudeo y a los llamados jíbaros, hace trámite otra iniciativa presentada por la Fiscalía y algunas alcaldías para sancionar y castigar con cárcel a quienes sean sorprendidos con más de 40 gramos de marihuana y 10 gramos de cocaína en lugares públicos. El proyecto busca fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana, hacer frente al microtráfico y al narcomenudeo y castigar a los llamados jíbaros, quienes se escudan en la dosis mínima y la de aprovisionamiento para vender estas sustancias. Según la propuesta, quien se ha sorprendido con más de 40 gramos de marihuana o 10 gramos de cocaína serían judicializados. Es una lucha contra el narcomenudeo, contra el expendio de droga a nuestros menores, protege a nuestros niños de los jíbaros que están haciendo hoy el trabajo en los colegios de los establecimientos públicos. Para que no haya justificación de los jíbaros en el tema de la dosis, porque se escudan en que es la dosis mínima que cargan para la semana y resulta que están expendiendo drogas. También se aprobó el establecimiento de nuevos delitos surgidos del uso indebido de redes sociales. Pagarían penas de prisión entre 4 y 14 años quienes cometan delitos cibercriminales, como el bullying, el ciberacoso, la inducción al suicidio o autolesionarse. Y se crea el delito del cesting, que consiste en la publicación de imágenes o grabaciones íntimas con contenido sexual sin autorización. Actualmente los menores de edad son los más expuestos a ser víctimas de estos delitos. Son delitos que en su gran mayoría son inducidos por mayores de edad, que hoy no tienen ningún tipo de sanción penal y este proyecto lo judicializa. También fue aprobado que los jueces apliquen las penas más severas para aquellas personas que frecuentemente reinciden en delitos y que han sido objeto de condenas. El proyecto pasará a la Cámara de Representantes para su estudio.